Hola amigos, hoy vamos a hacer un vídeo sobre gallinas. ¿De qué vamos a hablar hoy, Bárbara? En general de los ácaros de las patas en las aves. Muy comúnmente afecta a gallinas y a canarios, a palomas muy poquito y a otras aves también bastante poquito. Como lo primero tenemos un montón de especies de ácaros, que ya sabéis que son arácnidos, ocho patas en su estado adulto, y hoy sólo vamos a tratarlos de las patas, puesto que tenemos también ácaros de las plumas, la famosa garrapata, los ácaros de las patas que también pueden alojarse en el pico y otro tipo de ácaros que podréis ver en el artículo y que ya iremos viendo. Hoy sólo queríamos tratar estos. Es una afección muy común que vamos a detectar fundamentalmente porque, como veis, en la pata empiezan a salir exceso de escamas, hiperkeratinosis, puesto que son ácaros, que no se ven a simple vista, estos son muy pequeños. ¿Y qué hacen? Se meten como en los folículos, ahí en la piel, dentro, y ahí es donde viven, comen, duermen, hacen todo su ciclo vital y esto va a ir causando irritación en las patas y estas lesiones que vamos a ver. Entonces es muy importante que lo tratemos. Normalmente se tratan con avermectinas, como son la ivermectina, la selamectina. Nosotros vamos a tratarlo con selamectina, que se aplica en la nuca y luego se distribuye a lo largo de todo el cuerpo y sirve de esparasitador interno y externo. Y bueno, también en el artículo tenéis los otros productos y su posología. Siempre tenéis que tener en cuenta que sea un producto para aves, que sea afectivo para este tipo de ácaros, puesto que los sprays, por ejemplo, no lo son, puesto que son muy pequeños y están en capas profundas de la piel. Y simplemente lo vais a aplicar y lo vais a repetir en dos semanas, hasta que toda la pata esté perfecta en su estado. Además, algo muy importante que queríamos decir es que, como esto se transmite fundamentalmente, veis aquí por escamas, aquí pueden quedar ácaros vivos, entonces cuando un ave pise otra escama se va a poder contagiar, entonces vamos a tener que chequear al 15% de labiario, gallinero, palomar o lo que sea, en búsqueda de si también están afectados. Además, vamos a utilizar, como hemos dicho siempre, productos tópicos efectivos, orales, intramusculares o cutáneos según, pero lo que no va a funcionar en general para los ácaros de las patas, porque hemos dicho están muy profundos y son diminutos, son los sprays. Los sprays, sea este, sea el de tabernil, ¿se ve? Sí. Que veis aquí que sirve para ácaros. Siempre en todos los productos sean desparasitadores de spray o de como lo sean, vamos a ver para qué es efectivo y cómo se aplica. Este nosotros no lo solemos usar directo sobre las aves, pero sí que lo usamos porque una vez que retiramos siempre a la gallina, en este caso que está afectada, vamos a desinfectar y desinsectar, más importante, desinsectar en este caso el aveario, palomar o instalación que sea, puesto que tenemos que retirar todo tipo de ácaro que haya podido quedar en la instalación. Hay que retirar todas las camas, todos los nidos y pasar el producto y ya de paso también desinfectamos, ya que estamos haciendo una limpieza general contra microbios, esta vez contra parásitos, en este caso microscópicos, pequeñitos, pequeñitos. Entonces bueno, pues vamos a aplicárselo y como método casero, nosotros nunca utilizamos método casero porque por fortuna te contamos con medicinas, pues por ahí en internet miraban que hay dos camas contaminadas, suele ser bastante efectivo sumergir todos los días hasta que vaya mejorando las patas en aceite de oliva o cualquier otro tipo de aceite, puesto que así se van quitando escamas y va penetrando este aceite también hacia los poros y asfixia estos ácaros en sus nidos, pero bueno, es un tratamiento casero que va a ser siempre si acaso complementario, también echar crema hidratante, también se puede también desinfectar un poquito las patas con betadine, pero realmente lo que más funciona así casero es el aceite y luego muchas veces se utiliza algún producto corrosivo, como alguna crema que venden para aves o alguna mezcla casera, que también tenéis en el artículo, para quitar las escamas y que sea más fácil que los productos tópicos penetren y acaben con los ácaros, pero bueno, nosotros recomendamos mejor que esos productos abrasivos y tal, que consigáis, vayáis a veterinarios de un producto que acabe con ello más rápido y eficazmente que ponerte a descamar y poder sobreabrasar las patas y demás. Entonces, ¿cómo detectamos los ácaros de las patas? Pues vamos a notar rugosidades, exceso de escamas, exceso de piel, heridas, también a veces porque ellas mismas se pican las patas o al rozarse se arranca una escama y sale sangre, vamos a notar como si tuviera, pues eso, bultos. ¿Y por qué son perjudiciales? ¿Por qué son parásitos? Claro, son parásitos y causan muchísimas molestias, pueden dejar a poder de andar, si esto llega exagerado, además, como hemos dicho, son los mismos que suelen alojar en el pico, alrededor de los ojos y demás, en canarios y periquitos, sobre todo en periquitos, y bueno, esto causa problemas de salud como todos los parásitos a las aves. No va a acabar inmediatamente con su vida, pero le va a causar molestia permanente, va a ir a peor y le va a causar una degradación de su estado general, que va a hacer que, por ejemplo, parásitos internos se disparen, sea más propensas a otras infecciones, en fin, y nos da un indicativo de que el animal no está bien cuidado, que vive en un sitio sucio, que nadie lo limpia, que no se la desparasita. ¿Y qué aves son propensas a tener ácaros en las patas, principalmente? Pues, como hemos dicho, las gallinas, sobre todo, y las pobres aves de jaula, como son los canarios. Y los periquitos más, este mismo tipo de ácaros lo acusan más en el pico. Si bien... ¿Las palomas en general no suelen tener ácaros en las patas? No, muy, muy raramente, y tampoco en el pico. Y bueno, recordar que los ácaros están en la vida de todos. Tenemos los ácaros del polvo, que suelen causar alergia a las personas. Tenemos los ácaros que causan la sarna, que en perros y gatos es muy habitual que quizás se puedan transmitir al hombre en los rescates, pero respecto a los ácaros que sufren las aves, en principio no tienen mayor significancia para la salud humana. No hay mayor problema. Entonces, una vez que tenemos a este animal, habría que tratarlo, habría que retirar todo el lecho del gallinero, desinfectarlo... No, desinfectarlo, no, desinsectarlo. Sí, y ver si las demás gallinas están afectadas. Pero bueno, que en general los gallineros tenemos que tener unos tratamientos de desparasitado interno y externo, de manera preventiva, como hacemos con los perros, cada X meses. Y tenemos que pensar que los parásitos externos, en general, ¿qué hacen? O viven encima del animal, o se esconden en rendijas y le chupan la sangre de noche. O sea, pueden vivir en su piel, en sus plumas, en el propio gallinero y salen de noche, le pican y se vuelven a esconder. O sea, que el tema de desinfectar y luego aparte desinfectar para infecciones es muy importante. Es importante hacer limpiezas semanales del gallinero y desparasitar de manera preventiva, como hacemos con los perros. Cada 3-6 meses les desparasitamos por fuera y por dentro y así no llegaremos nunca a tener esta condición. Si en algún momento lo detectamos, pues así hay que tratarla de manera correctiva, curativa, no de manera preventiva. Claro, en general, además, repetimos a los 10 días, 15, como mucho se repite la desparasitación, puesto que, bueno, así afectamos al ciclo completo de estos insectos, bueno, de estos arácnidos, para que si alguna queda en algún estado nervioso... Estos acaratos son mini arañas que viven dentro de la piel. Dentro, profundo, no las veríamos y si quisiéramos verlas, habría que hacer un raspado muy profundo y luego verla al microscopio. Entonces, ¿vas a desparasitarla con qué? Pues con una pipeta que está aquí. Una pipeta que, en este caso, nos vale para parásitos internos y externos. Se pone aquí y ella ya se va a distribuir a lo largo de todo el cuerpo. Y haremos un seguimiento por si en 10 días o 15 necesita... Vamos a aprovechar también, mira cómo me pica, vamos a aprovechar también para lavarle las patas, echarle crema hidratante y hacerle unas fotos y ir viendo el seguimiento, cómo debe de mejorar en una semana. Y todo este... ¿Tenemos una entrada al respecto de los ácaros en general? Sí, tenemos la entrada correspondiente a los parásitos externos en general y hemos creado la de los ácaros en concreto, por el tema de los ácaros de las patas, el pico, la garrapata, que también es un ácaro gigante, los de las plumas y algún otro más, como los ácaros de la tráquea y que no solo están en la tráquea. Entonces, bueno, ahí os dejamos la entrada con toda la información más detallada. Bueno, pues hasta aquí, ácaros en las patas, estemos pendientes y desparasitemos a nuestras aves, sean gallinas, palomas u otras, de manera preventiva y seamos limpitos para que esto no pase, ya que tener parásitos perjudica gravemente la salud. ¡Gracias! ¡Gracias!